Hola, yo me llamo Alejandro. Hola, yo me llamo Oterlita. Hola, yo me llamo Zenaida. Hola, yo me llamo Olivia. Hola, yo me llamo Ada. Hay gente que dice que cuando viene gente a la espera, dice que nos quitan el trabajo. ¿Cree que eso es verdad? No, no es verdad. En España el 90% son trabajadores españoles. Y solo el 10% son extranjeros. En España el 90% de las personas que cobran el paro son españoles. Y solo el 10% son los extranjeros. ¡Eso es verdad! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!